Mundo ciclístico Bienvenidos a nuestro programa y de una vez el saludo para nuestro invitado. Fabio, bienvenido y muchas gracias. Profe, muchas gracias, un saludo muy cordial para usted, para todos los televidentes de Mundo ciclístico y la verdad pues contento de estar aquí compartiendo con ustedes este momento. Muchas gracias. Sergio, ¿qué tenemos? Bueno, pues dándole la bienvenida a Fabio, es un invitado muy especial. Ya ustedes saben y para las nuevas generaciones Fabio fue el primer corredor en pararse en el podio del Tour de Francia. Fue quien un poco inició ese camino al que ya quizá hoy estamos mal acostumbrados, entre comillas, pero Fabio fue el primero. Él fue uno de los grandes corredores que tuvimos en los años 80 y 90 y una leyenda viva del deporte colombiano. Pues vamos a comenzar entonces recordando una parte de una historia enorme, Páginas de Oro, las que escribió Fabio. ¿Qué recuerdos tiene de su Vuelta a la Juventud, que es donde para la época comenzaban, para los 80 y desde antes comenzaban los ciclistas colombianos, sus carreras deportivas, Fabio? Bueno, el recuerdo de la Vuelta a la Juventud. Años 79, ¿no? Sí, pero tuve la posibilidad de competir en tres vueltas a la juventud. El primer año lo hice pues muy joven, tenía 17 años, recién pasado de la máquina de turismo a la máquina de carreras. Entonces era pues demasiado novato en la actividad del ciclismo en ese momento y la verdad es que ese primer año no fue pues de buen resultado ni de buen recuerdo para mí porque logré terminarla pero pues en la parte posterior. Al año siguiente fui subcampeón de la Vuelta a la Juventud y en ese momento ya digamos que ahí se empezó como a dilumbrar un poco mis condiciones y me dio como más ánimo a seguir. Al año siguiente ya fui campeón de la Vuelta a la Juventud, en el año 79, una vuelta que arrancó en Bogotá y terminó en Neiva con bastante calor. Tuve la posibilidad de ganar tres etapas, la montaña y pues la general que para mí pues fue muy significativa porque de alguna manera ahí se ratificó mis condiciones como ciclista y de ahí en adelante pues ya digamos que fue un poco más tranquilo y seguro. ¿Y dos años después de una vez campeón de la Vuelta a Colombia? Sí, efectivamente. En el año 81 pues todavía también era muy joven, tenía 21 años de edad y de manera un poco digamos sorpresiva pues logró el triunfo en la Vuelta a Colombia. En esa época pues habían dos eventos muy grandes que era la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN y pues ganar uno de ellos pues significaba pues lo máximo. Prácticamente que no había más opciones y la meta de todo deportista o de todo ciclista en esa época era lograr un campeonato de esas dos grandes carreras. Todavía Europa estaba lejos, ¿no? Sí, todavía no había señales. Tenía uno la versión de los resultados que había obtenido de pronto Cochise, Giovanni Jiménez, de esa época que yo me recuerdo. Y un coequipero suyo aquí, Fabio Rafael Niño, compartió equipo con él. Cuéntenos lo que fue digamos que venir a correrle la banca un poco a esa leyenda que ya estaba y usted dentro de ese equipo y además ganar esa Vuelta a Colombia. Sí, esa Vuelta pues yo no estaba de favorito. El favorito y el líder del equipo era Rafael Antonio Niño. Niño había llegado de Europa con una nueva versión de lo que era el ciclismo, del trabajo en equipo, de respaldar un líder. Y pues yo había ganado la Vuelta a la Juventud, entonces la lotería quería tener ese boyacense hecho en Boyacá representando a Boyacá y me dieron la posibilidad de estar en el equipo con Rafael Antonio Niño porque él había escogido su equipo. Iniciamos la Vuelta sin ningún compromiso, sin ninguna presión. Yo iba a ayudar a ganar la Vuelta a Rafael Niño porque pues ya iba a un récord, entonces pues la idea era que el día era ganando. Sin embargo pues me encontré que en esa Vuelta pues en una buena condición física y en la medida que iban pasando las etapas, pues digamos que me fui ubicando en la mejor posición que Rafael. La foto que estamos viendo es una subida al Alto de Minas en Medellín donde logramos jugarnos con él o por lo menos fui el único que le pude resistir el paso que él colocó. Llegamos a la meta ese día, él gana la etapa y yo me coloco como líder. Y ahí en adelante pues ya digamos tenía una ventaja sobre el mismo Rafael y sobre otros rivales entonces ya hubo pues que defender el liderato por parte del equipo Lotería Boyacá. Qué bien. ¿Qué sigue Sergio? Qué mal le he perdido. Bueno, pues ya creo que entramos a la primera gran época dorada, ¿no Héctor? A esa mitología, a esa leyenda que hicieron estos dos hombres a quien tenemos hoy uno de ellos aquí el placer y el honor de tener. Ahí pueden ver a Fabio Parra, Luis Herrera en el Tour de Francia. Así que bueno, que nos cuente más bien Fabio lo que fue ese primer, digamos que ese primer, tuve esa primera aproximación y sobre todo la victoria y ganar esta camiseta que fue el primer colombiano, el primer escarabajo en lucir esta camiseta de mejor joven. Ya vamos en el año 85 Fabio. Sí, año 85. El año anterior, año 83, año 84, Colombia ha tenido la posibilidad de participar en el Tour de Francia. En el año 85, entonces, lograron hacer un equipo, digamos, más como de carácter nacional. Nacional, ¿no? Donde estaban, pues digamos, los principales corredores, digamos que no todos los buenos buenos, pero sí había una gran cantidad de corredores buenos ahí, lo que hizo permitir que fuera como un equipo nacional. Con ese equipo, entonces, inicia ese proceso en Europa, de la conquista en Europa, creo que se llamaba así en ese momento, el eslogan de ese año. Entonces, empezamos o iniciamos a competir la temporada con las primeras clásicas en Europa, Vuelta a la Semana Catalana, Vuelta a España, Tour de Francia. En esa etapa nos fue bastante bien, Vuelta a España, yo logró un quinto lugar. Bueno, se gana por primera vez también una etapa en la Vuelta a España con el Tomate Agudelo. Y viene el Tour de Francia, donde, pues, el resultado de ese año fue excelente, donde Lucho Herrera gana dos etapas. La montaña. Gana la montaña. El séptimo creo que en la clasificación general. Yo gano la camiseta del mejor no profesional. La tengo, pero la guardo porque ya, pues, ha sido difícil mantenerlas. Logro también la victoria de una etapa y, pues, claro, el boom del ciclismo colombiano en Europa, porque, pues, para todos los franceses, para el boom del ciclismo europeo, pues, era algo extraordinario lo que el ciclismo colombiano estaba haciendo en ese momento y era, pues, espectacular y, sobre todo, pues, era sorprendente, ¿no? De ver los resultados en la carrera más importante en el mundo por etapas de lo que se estaba haciendo. Yo quiero contarle una cosa. ¿Qué sintió usted viniendo de correr en Colombia, ya lo dijo usted, de Vuelta a Juventud, Vuelta a Colombia, pero pararse en esa primera etapa del Tour? ¿Qué le pasó a usted por la cabeza de verse rodeado de todos los mejores del mundo, que son los que siempre corren el Tour? ¿Cuáles fueron, qué sensaciones experimentó? Sí, a ver, ahí hubo dos, digamos que dos fases, ¿no? La primera vez cuando empezamos a correr, digamos, por ejemplo, el caso mío, corrí Semana Catalana, que era sobre el mes de marzo, después Vuelta a España. Entonces, el primer impacto, pues, fue algo sorprendente porque, pues, nosotros veníamos de estar en nuestro ciclismo, donde todavía se acompañaba con las dos ruedas en motocicleta, donde los vehículos no tenían, digamos, todavía las portavicicletas, y cuando llegamos allí y vemos toda esa infraestructura que hay en ese ciclismo de publicidad, de los vehículos acompañantes, de los mismos corredores, las camisetas elegantes, vistosas, con todos los patrocinadores, altos, rubios, y nosotros allá, pues, claro, fue mucho sorprendente, fue impactante esa parte, y casi quedaba susto como que meterse uno ahí en ese rollo, ¿no? Sin embargo, pues, lo hicimos, salimos adelante, nos fue bien, pasamos como ese trauma, entre comillas, y logramos estar bien. Después ya venía la expectativa del Tour, el Tour, entonces, es lo mismo, ¿no? Esa carrera es muy difícil, es diferente a las otras, esa va muy rápido y es difícil mantenerse uno ahí, y efectivamente, era duro, era complicado, sin embargo, pues, había como ese deseo, ¿no? Y, de todas maneras, estábamos acostumbrados a correr, digamos, en altas velocidades y también en Colombia entrenábamos muy fuerte, porque el terreno nuestro, pues, era muy fuerte, entonces, eso nos permitió, como, de alguna manera, aguantar el ritmo y el paso de los ciclistas europeos. Fabio, los aficionados siempre nos hacen una pregunta, después de haber leído tantos libros y escuchado tantas historias, cuando ustedes llegaron allá, ¿qué alimentación llevaban de aquí? ¿Qué les decían los europeos? ¿Qué la sopa de piedras? ¿Qué la panela? ¿Qué tiran esos papelitos envueltos en papel? O sea, ¿qué comían? ¿Qué aprendieron ustedes a comer de allá? Y, bueno, cuéntenos un poquito acerca de eso. Bueno, aquí, pues, aquí en Colombia, y, pues, todos nos conocemos que el bocadillo, bocadillo de guayaba, pues, era, es excelente, digamos, para el tema de las calorías. Entonces, ese se llevaba en la camiseta. ¿Trocitos de panela también? Y llevaba en los trocitos de panela, en algunas ocasiones trocitos de panela. ¿Y herpos? Y los herpos, los herpos también eran, eso no podía faltar. ¿Y hacían agua de panela en los equipos para las etapas de alta montaña? No, o sea, y la agua de panela, lo mismo que, pues, o sea, allá, por ejemplo, hacían el alté. Entonces, nosotros no, agua de panela. Entonces, en la, en la, en las zonas de alimentación, y a veces cuando estaba lloviendo, o estaba, por ejemplo, nevando, esa agua de panela caliente era bendita. Era bendita porque primero, pues, se la pasaban a uno caliente. Entonces, uno lo primero que hacía era coger la caramañola y tenerla en manos, en las manos para calentarse. Y bueno, después ya uno tomaba, y eso le ayudaba, le ayudaba, digamos, a recuperar un poco la energía. Bueno, aquí nos podríamos quedar mucho tiempo más. Entonces, ya vamos, dos años después, clásico RCN, ¿no? Porque mientras se corre en Europa, también se sigue corriendo en Colombia, y Fabio, mientras Lucho gana la Vuelta a España, Fabio gana el clásico RCN. Sí, la, el, 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 el equipo café de Colombia Pilar Marta del año 87, decide hacer dos frentes. Uno, eh, con Lucho y otro liderado por, por mí. Entonces, él, eh, va a un grupo a correr vuelta a España y coincidimos en el Tour de Francia. Yo voy a correr vuelta a Suiza y, 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 Clásico. Coincidimos en el Tour de Francia junto con el Clásico, sí. Entonces, eh, pues ya lo que es esperado y lo que, y lo que todos sabemos, pues hubo la victoria de Lucho en la Vuelta a España, eh, a mí me fue bien en la Vuelta a Suiza, quedé tercero y logré campeonar el, el, el Clásico RCN, que pues en ese momento para mí era fundamental obtener el triunfo en el Clásico RCN, porque, pues, era prácticamente la, la carrera en Colombia que me faltaba ganar. Ok. Después de, diría, después de Pacho Rodríguez, que fue tercero en la Vuelta a España del 85, el segundo gran podio, eh, en, en una gran carrera, pues fue el suyo en, en Suiza. ¿Qué recuerda de esa Vuelta a Suiza? Una Vuelta a Suiza que, inicialmente, fuimos a, a hacer una preparación, o íbamos con el objetivo de ganarla. Una Vuelta a Suiza que inició con mucha lluvia, mucho frío, y que de alguna manera nos atamorizó un poco, por lo menos personalmente. Entonces, yo en las primeras dos etapas perdí tiempo que no lo debía de haber perdido y que al final, si no lo hubiera perdido, hubiera ganado la Vuelta a Suiza porque después yo repunté demasiado en la montaña. Después ya, me acuerdo que en esa Vuelta a Suiza pasando la, dos montañas muy grandes, terminó el descenso y, se aclaró el cielo, un sol radiante, y de ahí en adelante, todos los días había montaña y todos los días descontaba, hasta que me encontré, pues a tres segundos de... Se perdió por tres segundos, ¿no? Sí, me perdí la Vuelta. Sí, sí, con Peter Winning. ¿Pasamos qué? A la grande, a lo grande, ¿no, Sergio? Creo que ya vamos a entrar a una de las grandes gestas y hazañas del deporte colombiano en toda su historia, ¿no? Creo que en ese momento eso era algo impensado, pero lo que yo quiero, quiero, quiero que Fabián nos cuente es que hasta ese momento Colombia había hecho muy buenos papeles en el Tour de Francia, se habían ganado camisetas y todo, pero se había estado muy lejos en la general, ¿no? O sea, la gente piensa que por ganar la camiseta de la montaña Lucho quedaba cerca y la verdad es que no, ¿cierto? Quedaba bastante lejos en la general. Creo que Fabio fue el primero en estar peleando por una general y estar ahí en la general, tanto que terminó, pues, como ya sabemos que terminó en el podio del Tour, pero yo quiero que Fabio nos cuente cómo se desarrolló ese Tour, usted, ¿en qué condiciones llegó? Si llegó pensando también de una vez en que se iba a hacer esa, digamos que esa gesta, Fabio. Además ya en un equipo europeo, ¿no? El Kelme. Sí, ese año en que, o sea, año 87, el Café de Colombia año 88, entonces firmo con el equipo Kelme, es un equipo nuevo, un equipo con nuevos objetivos, con nuevos compromisos, responsabilidades, dentro del, digamos, la expectativa del patrocinador era que yo estuviera, digamos, en los primeros lugares del Tour de Francia. Iniciamos el Tour, un Tour, pues, como todos, la primera semana muy difícil, caídas, etapas planas, inclusive yo tuve una caída que estuve a puertas de retirarme, sin embargo, pues, pude seguir y en la medida que iba avanzando el Tour, iba, pues, mejorando también hasta encontrarme, digamos, en esa ubicación que lo logré, un Tour que logré una victoria, que estuve a punto de ganar al día siguiente en Alpeves, otra etapa, y, pues, de todas maneras, también un Tour, pues, con algunas cosas que pasaron, el tema delgado, con el escándalo que hubo, posteriormente, ya en estos últimos años, ya Rooks también declaró, pues, que había estado también ingiriendo algunas cosas que eran prohibidas en su momento, pero bueno, creo que pasó un Tour con una expectativa para mí de estar en el podio que finalmente lo logré, bueno para mí. Yo regreso sobre la pregunta de Sergio, ¿qué sensación se experimenta en los Campos Elíseos? Bueno, en esa oportunidad no estaba el Arco del Triunfo en las Espaldas, sino en el Obelisco, pero igual, Campos Elíseos, ¿todavía hoy tiene ese recuerdo, esa sensación? Sí, claro, o sea, es una sensación, pues es que es difícil de explicar, ¿no? Porque es una alegría, pero es una alegría con una satisfacción de poder llegar a terminar el Tour primero, segundo, de estar, digamos, en los primeros lugares y lógicamente de estar compartiendo con toda la gente y decir, oiga, qué verra que era Pude, y de pronto como que uno no coincide en ese momento o no se halla y dice, o no sabe el valor de lo que representa. Como la vida sigue, pues ahora estamos en esa envuelta a España donde usted fue también enorme protagonista, creo que ocupó todos los puestos después del primero y muchas circunstancias sucedieron, lamentablemente no se pudo ganar como seguramente fue su deseo. Sí. Creo que faltó un triunfo grande, tuve la posibilidad, tuve, digamos, en las grandes en el Tres Pórum, en Suiza, en la Vuelta a España, en el Tour, el Giro no lo pudiese porque coincidía prácticamente Vuelta a España y Giro a Italia, mi patrocinador era español, entonces debería estar ahí. Por eso no pude estar en un Giro a Italia. Pero sí, me hizo falta ese triunfo que, pues, hoy sería un poquito más grande. Claro, porque ya suficientemente grande es este espacio. Y sí, es un buen papel de todas maneras. La pregunta obligada, casi, cuéntenos ese rival que, digamos, nos quitó de, entre comillas, tantas vueltas y sobre todo dures y, bueno, tantas carreras y un rival muy fuerte suyo que fue Pedro Perico Delgado. Cuéntenos un poco de su relación con él, qué hablaba con él, cómo era como persona en carretera, cómo era como rival. Cuéntenos un poco de ese personaje Pedro Perico Delgado. No, Pedro como, como, como todo, o sea, como rival, como persona, como compañero en el pelotón, bien. O sea, lo de nosotros es una rivalidad deportiva que se supo afrontar y que sucedieron cosas, pero, pues, son cosas de deporte que igualmente en este momento igual hay una relación buena. Desafortunadamente para mí, pues, estaba Pedro Delgado en este momento. Era, digamos, el corredor más importante en España, el más fuerte. España igual tenía truncadas las esperanzas en él, él dio sus triunfos como toda la afición lo esperaba y, pues, lamentablemente también me correspondió, digamos, a esa época. Bueno, y como nada es eterno en el mundo, pues, Fabio abandona Kelme y se va con otro gran técnico español, Javier Mínguez al Seguros Amaya. Sí, Seguros Amaya, tres años también con Seguros Amaya. Ahí tengo la camiseta, ¿usted la tiene? Sí, claro. Bueno, recuerdo, tres años con Seguros Amaya también, bueno, recuerdo, buenos resultados, de todas maneras ya iban varios años entonces igual el ritmo, digamos, que va como en la ancha un poquito. ¿Usted sentía eso como corredor de haber sido, usted de haber estado en la élite, en la cúspide del ciclismo, usted empezó a sentir un deportista como usted siente, como ustedes sienten que quizá las piernas ya no van como iban, ¿ustedes sienten eso en carretera? hay dos cosas, una sí, nosotros sí íbamos, o sea, ya teníamos, digamos, un proceso adelantado, fueron prácticamente tres años en café, Colombia, tres en Kelme, los dos últimos en Amaya pues fueron difíciles porque uno va madurando, la edad va aumentando, los ciclistas jóvenes también van progresando y van muy rápidamente, ahí pues ya hay un fenómeno que aparece que es el tema del dopaje donde ya se conoce, la historia lo conoce, entonces empezó a hacerse más difícil y uno como va madurando empieza uno también a quererse más, yo ya no arriesgaba tanto, ya no podía, ya me daba para irse a entrenar más, ya los hijos iban creciendo, oiga, tenga cuidado que lo esperan. Pero sin embargo eso no le impidió despedirse diríamos a lo grande, ganó la vuelta a Colombia, su segunda vuelta a Colombia casi once años después, sí, casi once años después, sí, casi once años después, que igual digamos ese año tampoco había salido yo con esa expectativa de ganar la vuelta a Colombia, había salido con la expectativa de hacer una buena preparación y mi buena preparación era tratar de aguantar en los primeros lugares con los corredores digamos que iban a disputar la vuelta a Colombia, entonces tratar de estar con ellos y eso, pues al final de la vuelta me encontré en una posición que estaba muy cerca digamos de los primeros lugares, había una contrarreloj que me favorecía porque pues tenía las condiciones para hacerlo y afortunadamente si llegara a contarlo pues pude obtener el liderato y ahí se da esa vuelta a Colombia. Y ahí prácticamente termina una brillantísima carrera ciclística pero como la vida sigue, yo le quiero preguntar sobre a Fabio y ya le he hecho la pregunta a varias de los grandes corredores que hemos tenido acá la misma pregunta pero yo quiero que un deportista de esa calidad con esas victorias que siente al poner el pie de la bicicleta y decir bueno esta fue la última carrera se acabó o sea ya después de sobre todo un hombre como usted de podios de tour podios de vuelta a España una figura nacional ya una leyenda pero decir bueno pongo el pie ¿qué se siente? No fue difícil no fue difícil porque es que o sea primero yo ya lo tenía previsto y digamos que el año anterior inclusive con el mismo lucho habíamos hablado oiga vamos hasta el año entrante y nomás porque ya sabíamos ya era cada vez más difícil por lo que le digo no entrenábamos tanto ya era más difícil salir a entrenar como el mismo sacrificio los rivales ya iban mejorando también iban saliendo nuevas estrellas entonces y fuera de eso pues yo ya tenía como previsto que iba a ser también dije me retiro voy a hacer esto y esto y esto entonces no fue difícil aparte de eso también hubo digamos algunas caídas fuertes el último año que también de alguna manera aceleró digamos el retiro pero digamos que no fue tan duro o sea sí digamos el hecho de decir oiga ya no voy a correr la de un trate pero había como también tranquilidad y había como ese deseo de descansar un poco y una vez que Fabio y una vez que Fabio pone pie a tierra como decía Sergio como le preguntaba pues nos encontramos con un empresario exitoso con un hombre que también ha seguido vigente para el deporte fue subdirector de Coldeportes y ha seguido vinculado a su mundo ha visto crecer su familia ha visto crecer el ciclismo colombiano ¿Quién mejor que Fabio para que hablemos de lo que se nos viene dentro de un mes? Uno de las grandes carreras y ahorita otra vez acaparando la atención de este país ¿no? con el sueño amarillo de creo que tres ahora vamos a tener Nairo, Rigo, Egan así que yo quiero que Fabio nos cuente sus impresiones sobre este Tour de Francia 2018 y sobre todo de lo que significa para el ciclismo colombiano ya nombrando esos tres artistas que van a estar representando a Colombia Bueno, a ver el Tour de Francia pues creo que una conclusión clara es que es la única carrera prácticamente en el mundo por etapas que no hace falta ganar el ciclismo colombiano ¿no? Entonces partiendo de esa base pues la expectativa es grandísima primero voy a hablar de Nairo Nairo pues es un corredor que creo que este año ha hecho las cosas totalmente diferente a los años anteriores creo que este año está un poco más recuperado más descansado lo hizo bastante bien y se preparó con un objetivo específico que es el Tour de Francia no es el Nairo que venimos ganando carreras en el mes de enero y resistiendo digamos hasta el mes de julio casi seis meses ahí en plena forma entonces creo que eso es válido y de acuerdo a eso también pues él va con un objetivo claro que es la victoria del Tour de Francia dentro de ese Tour hay una etapa que es clave me parece a mí que es la etapa del pavé donde por las características de la etapa puede afectar a cualquier corredor sea líder de un equipo no sea líder puede ser cualquier favorito puede tener ¿corrió usted tal vez una etapa de pavé donde se va a ir cuéntenos cómo 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 sucede en esas etapas o sea pues son etapas a ver normalmente son tramos en el pavé son tramos cortos de dos kilómetros de 500 metros de 1500 metros y una cosa que o sea que a mí me digamos que no me traumatizó pero que sí me sugestionó bastante es que la primera vez que corrimos el pavé fue el tomar el primer tramo de pavé donde la velocidad por entrar en el primer lugar era exagerada que uno parecía que fuera volando y el riesgo de las caídas que efectivamente ocurrieron yo por ejemplo vi caer entrando a un pavé a Pacho que en ese año iba muy bien preparado y ahí tuvo una caída ahí quedó ahí quedó entonces porque es pues todo el mundo uno quiere entrar de primero porque el que entra en los primeros lugares tiene la posibilidad de salir y evitar caídas pinchazos y una cantidad de cosas que suelen ocurrir entonces una vez que sale entonces el lote digamos que queda fraccionado muchas veces queda fraccionado entonces ya están los que están y están en su disputa ya otras veces pues digamos que si quedan varios equipos entonces los equipos tratan de ubicar a sus corredores adelante entonces es una constante lucha hasta que ya digamos se puede como medio definir quienes están allá y ya digamos que se ponen un poco más tranquilo pero el pavé es una cosa que puede afectar y este año en el tour pues tenemos una etapa de esas características que va a suceder igual entonces va a depender mucho un poco de la suerte en el sentido de que no ocurra nada extraciclístico que el equipo arrope bien a los ciclistas colombianos a Nairo y a Rigo y a Egan y que puedan digamos salir en esa etapa digamos con los primeros o no ceder las etapas contra el reloj por equipos inciden y hay una contra el reloj por equipos aparte de la individual claro claro que inciden pero igual digamos que ahí digamos están ahí es muy es muy homogéneo digamos las fuerzas ¿cierto? o sea yo creo que no hay grandes diferencias exacto no hay grandes diferencias mientras que en esa etapa puede ocurrir algo donde se puede ir al traste todo y esa etapa tan cortiquitiquitiquitica de 65 kilómetros de los cuales 44 son en 3 premios de montaña y 21 bajando esos premios no es una etapa de ¿si? de locura de locura de principio a fin va a ser a muerte si además es la 17 ¿no? ya casi de las últimas exacto y dependiendo como haya la clasificación general entonces va a ser a muerte va a ser violenta que cualquier corredor que tenga un día malo o un momentico también puede perder instantes usted ya ya habló de Nairo pero habló de su campeón del año pasado ¿no? y otro de los grandes aspirantes colombiano Rigoberto Urán cuéntanos Fabio ¿cómo le usted digamos un poco la carrera de Rigo que fue además el que nos devolvió al podio que usted había dejado ¿cierto? usted dejó el podio ahí y nos pasamos un largo tiempo sin volver a estar en el podio en los podios de las grandes hasta que apareció Rigo cuéntenos sus impresiones sobre Rigo Bertura sí, algo parecido a Nairo o sea él también va a estar en las mismas características ¿no? o sea tiene que tener cuidado de esa etapa de pronto el equipo él es un poco digamos en teoría más débil en la contrarreloj pero es igual un corredor con muchas condiciones con mucha visión experiencia y ya madurez plena digamos tanto mental como física que al hombre pues lo va a permitir estar sobre todo que él ya sabe y tiene la confianza de que puede estar digamos disputando el sur precisamente y ya estamos entrando en la recta final últimos kilómetros que lástima pero sí que lástima porque aquí nos podemos quedar hablando con Fabio yo creo que da para 10 programas pero Fabio la pregunta sobre si también una de las de un un correo que he rompido en el ciclismo mundial colombiano de una manera impresionante Egan Bernal cuéntenos su impresión cuéntenos yo quiero saber su opinión sobre que a los 21 años este ya los lo vayan o vaya a estar con su equipo en la salida de un tour de Brasil pues a ver es sorprendente de todas maneras es sorprendente un corredor que muestra todas las condiciones cualidades tanto como física como a nivel de persona creo que es un corredor que tiene una proyección enorme personalmente en cuanto digamos a la participación en el tour yo tuve la oportunidad de hablar con él y le dije si puede esperar un tiempo si no puede ir tan pronto al tour mejor o sea si él digamos a los 23 24 años o sea que haya una madurez un poco más tranquila para que tenga una vida larga y seguramente los éxitos se van a se van a aparecer de todas maneras para él muy importante muy importante su apreciación porque habrá mucho mucho tela para cortar en torno a la presencia de Egan Bernal como de pronto nos encontramos que con un fenómeno que es un fenómeno que era el tour de una vez entonces es que también hay que tener en cuenta que ha evolucionado y ha cambiado mucho el tema del ciclino o sea esa parte de los recorridos la tecnología todo yo quiero salvar Fabio y Héctor con algo que me ha parecido a mí muy bonito de Fabio también pero es la familia ciclística colombiana una dinastía ahí tenemos una foto precisamente donde está la familia ciclística Fabio Iván sus padres pero Fabio yo quiero preguntarle por ese gusto de la familia Parra por el ciclismo y también quiero saber lo que se siente que ver a su hermano menor casi que siguiendo sus pasos ganando pero también cayéndose sufriendo bueno todo lo demás qué sensaciones son esas bueno pues inicialmente hablar de mi padre que pues gracias a él creo que por la cuestión genética por él haber sido ciclista pues nos inculcó el tema del ciclismo y lógicamente nosotros nos aficionamos al ciclismo después pues hubo una parte genética que de alguna manera la condición nos ayudó para ser ciclistas mi hermano Humberto que pues tuve la oportunidad de estar conmigo en varios equipos y ya posteriormente Iván que era más joven entonces también tuve la oportunidad de lograr algunos triunfos en el caso del Giro Italia que ganó unas etapas en forma consecutiva que muy pocos corredores lo han hecho pero sí o sea creo que era una situación difícil y verlo correr porque sentía uno los nervios y el peligro que había en el ciclismo un poco también llevándolo digamos a mi hijo que no quise que fuera yo personalmente no quería que él fuera ciclista porque veía el riesgo y el peligro del ciclista no entendía con ninguno ok bueno yo para expedir a Fabio querría hacerle un par de preguntas muy concretas Fabio si es que nos las puede responder tener en cuenta esa vida esa hoja de vida tan grande en el campo deportivo ¿cuál hoy hoy tantos años después es su recuerdo más grato del ciclismo? bueno lógicamente las victorias yo creo que las victorias la etapa en el año 88 la llegaba a Morcín una etapa que la luché y que fue un ataque que lo hice bastante lejos de meta entonces logré soportar y la llevo con mucho recuerdo y el año 85 cuando iniciamos el Tour porque fue un cambio a todo nivel y donde digamos de alguna manera me sorprendió digamos que pudimos como superar esa impresión de irnos de acá y llegar allá a ver un ciclismo totalmente diferente a lo que vivíamos nosotros y la pregunta a la inversa el más ingrato de los recuerdos bueno los accidentes creo que un accidente que tuve preparándome para una vuelta a España en una clásica Boyacá donde desafortunadamente tuve una caída y tuve un Lefort 2 una fractura en la cara entonces pues es un recuerdo que fue duro para mí pues Fabio indiscutiblemente que tal vez son más las alegrías y más los gratísimos recuerdos que los ingratos en un hombre como usted en una sabía como la suya nos encanta haberlo tenido aquí en nuestro programa esperamos que igualmente a todos nuestros amables televidentes a quienes siguen Mundo Ciclístico Televisión Sergio pues sí Héctor muchas gracias a Fabio ya saben él es una leyenda ya supieron más o menos de su carrera de sus triunfos pero pues para más ahí está la literatura los libros de la Vuelta a Colombia del tour de todo lo que hemos producido pero pues no resta pedirle a Fabio una despedida y también pedirle a él que invite a la gente a seguir montando bicicleta y que bueno nos diga nos dé el sello final para este gran programa que hemos tenido Héctor Fabio bueno no a ustedes muchas gracias por la invitación felicitarlos por lo que están haciendo creo que es importante para el deporte para el ciclismo invitar digamos a todos los televidentes a toda la afición del ciclismo y de otros deportes a que pues vean estos programas creo que de todas maneras algo de lo que hemos hablado aquí se puede ayudar digamos a ver que el deporte y el ciclismo pues es un deporte de contingencia que hay que luchar hay que tener una disciplina para poder salir adelante muchas gracias Fabio muy amable encantadísimos de haberlo tenido aquí amigos de Mundo Ciclístico Televisión hasta la próxima muchas gracias chau 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 chau